Con Nesa, una paciente que destacaría con el abordaje de la metodología X-Signal fue una paciente que vino en clínica donde tuvo un tumor cerebral con una parálisis del nervio facial y del nervio trigémino. Esta paciente no podía o no tenía movilidad a nivel facial, no le lloraba el ojo, tenía un dolor bastante fuerte a nivel de la zona parietal. Vimos que en 5 o 6 sesiones comenzaba a mover el ojo, no necesitaba tanto un lagrimal artificial, su clínica había mejorado y realmente esto para nosotros es súper satisfactorio.